Muy buenas a todos, hoy, un día más en Daulis, se viene un cambio, un cambio grande, un cambio de generación Vamos a pasar de lo antiguo a lo moderno Si amigos, Daulis ha decidido cambiar todo, todo lo referente a los gráficos, tampoco os vengáis tan arriba Este día 2, este día 2 de diciembre, se vienen cambios, se vienen muchos cambios No nos engañemos, se vendrán muchos bugs, pero estos bugs van a ser diferentes Porque estos bugs van a ser de alta calidad, a 4K, los podremos ver con todo su esplendor Pixelito a pixelito, bien, ahí, con el agua mejorado, chapotearemos en los charcos Nos enfrentaremos a los Vegemood juntos, nos mandarán a volar por los aires Si amigos, se viene un huevo Daulis, tu quieres saber que es lo que viene Pues quédate que empezamos, que me estoy viniendo muy arriba, voy a beber un poco de agua fresca Hay que bajar los humos Se viene, eh, eh En un momento te lo cuento todo Bueno amigos, pues si, con este musicote épico Madre mía, que es que me he venido arriba y todo, eh, con la intro, que espectacular Bueno, a ver, Daulis nos viene con cambios, de acuerdo, pero antes de explicar todos los cambios Una cosilla, bueno, dos en concreto, para que no se me olvide y nos queden, y nos queden todo bien De hecho, espérate, vamos a ponernos en el plano aquí a tope Ahora vamos con todos los cambios Que musicote deja de fondo, me gusta increíble hoy Bueno, a ver, os comento La semana que viene, yo me voy a ir De viaje, tengo que irme de viaje Toda la semana, y no volveré Hasta, pues yo que sé, que día es Te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora mismo, aguanta, no te vayas Te lo digo Noviembre, nos vamos a diciembre Vale, yo me iré el día 3, me tengo que ir El día 3, viernes 3, importante, porque son fechas muy importantes, eh Día 3 me voy No volveré hasta el domingo 12, tarde, noche y esas cosas Así que hasta el lunes 13 no podré volver a grabar nada Pero no os preocupéis, porque estoy dejando cosas ahí, todos guapos, todos flamas Como por ejemplo, una guía para principiantes Me he creado una cuenta secundaria En la cual, pues bueno, para poder ayudar a toda la gente Todo esto fue debido un poco a una conversación de Discord Pero para poder ayudar a toda la gente Es que me emociono al decirlo así Con este buscote épico Bueno, para poder ayudar a toda la gente Esta nueva que está comenzando Y no entiende muy bien muchas cosas Y nosotros ya damos por hecho y no explicamos bien Para todos vosotros voy a hacer una guía De principio a final, más o menos Pero ahí va a quedar todo a tope Dicho esto, me voy de viaje Una semana por lo menos Y... y... ¿Qué ocurre? Que yo me voy el día 3 Pero es que el día 2 El día 2 Vamos al contenido Me vengo arriba con esta música Increíble Voy a bajar el volumen Porque es que... Me vengo arriba Me vengo arriba tú Impresionante Vale, bajamos el volumen He puesto música hoy de fondo Voy así Bueno, bien Daules se viene con cambios Ya vimos en el... en el vídeo anterior Que bueno, cambiaban tipos de moneda Ya ahora cogen y dicen Oye, todas las monedas Que estén más o menos Que necesitemos dos cosas Para mejorar una Lo vamos a simplificar todo en una ¿Vale? Más o menos así Échale un vistazo al vídeo anterior Si... si queréis Saber exactamente más al detalle Porque dimos muchas informaciones Bueno Nos viene hoy Daules y nos dice Daules llega a las consolas de nueva generación Pero ojito como llegan, eh Ojito como llegan Porque no solo vamos a ver cosas de nueva generación Vamos a ver al... al... Bueno, al bicharraco que habéis visto Al principio del vídeo O sea, una cosa espectacular, eh Bueno, vamos a saber muchas más cosas Pero... De momento Nos metemos para adentro Daules llega a las consolas de nueva generación Vamos a ver que es esto Que significa que llegan las consolas Si ya estaba en las consolas Pero... pero... Vamos a ver que nos pone por aquí Daules debuta de manera nativa En Playstation 5 y Xbox Series X y S El 2 de diciembre Ojo porque el 2 de diciembre Se vienen muchas cosas Se viene Nuevo Begemut Con nuevas armas Y armaduras correspondientes a ese Begemut Se viene un cambio A las hojas encadenadas No sabemos muy bien Cómo será ese cambio Pero se viene Y a partir de ahí Se viene el nuevo pase de cacería Ya sabéis Con nuevas skins Nuevas cosas Nuevas cosas Ya sabéis Nuevas cosas Resumen Daules debuta de manera nativa Ya lo he dicho Vamos a lo siguiente Punto 2 Un solo Daules Disfruta de un juego multiplataforma completo Y guarda tu partida En todas las plataformas compatibles Y generaciones de consolas ¿Tenéis Playstation 4 y podéis jugar a daules? Perfecto ¿Tenéis Playstation 5 y por lo que sea No podéis jugar? Ahora sí ¿Tenías una cuenta de Playstation 4? ¿Vale para Playstation 5? Sí Pero oye Que me he comprado un Xbox ¿Puedo seguir jugando con esa cuenta? Pues claro Ahora sí O eso lo dice Luego ya veremos Descubre unos asombrosos gráficos De alta resolución Y tiempos de carga más rápidos Ojo Tiempos de carga más rápidos Importantísimo Voy a parar el pedazo musicote que tengo hoy Uf Madre mía Y vamos a ver un vídeo Que nos ha puesto Daules Presentándonos todo esto Y luego lo veremos un poquito más en detalle Y hablaremos sobre cosillas Pero de momento Vamos a poner el vídeo Ok Vamos a ponerlo a 4K Que es como a partir de ahora Se puede ver Daules Dale calla Vale Ok Se viene Daules Nueva generación Cinemáticas en 4K A tope de power ahí Nos cambian los graficazos Vamos ahí Sí señor Vamos con ello Carga un 90% más rápido 60 FPS Ahora esquivas a lo Matrix Ja ja Buenísima esa La ves El Vegemust te come a 4K ahora Esquivas a cámara lenta Ahí te van cambiando día Noche Vámonos Y aquí se viene chavales Se viene Ahí lo tenemos Ojito Ojito eh Bueno ¿Qué os ha parecido? Perfecto ¿No? Todo lo que sea Mejorar Siempre está bien Estamos de acuerdo Y si llegamos ya A los 4K Para que lo tenga Pues que lo disfrute Pero bueno Ya va a 60 FPS Dicen que las cargas Van a ser más rápidas Oye Los que estéis de consola Macho Ahora saldrán Lo de la portátil pequeña Y dirán Bueno Básicamente se centra en Xbox Y Playstation 5 Aquí lo pone claro eh Playstation 5 y Xbox Series El resto Bueno Pues un poquito de aquí Y de la otra manera Pero bueno Vamos a seguir leyendo Daules se une a las consolas De nueva generación Slayer Por fin se aproxima El día que tanto tiempo Os lleváis esperando El día 2 de diciembre Se pronunciará El lanzamiento nativo Oficial de Daules En Playstation 5 Xbox Como hemos dicho Con este lanzamiento Llega una experiencia Intergeneracional Y multiplataforma Completa a Daules En 7 plataformas diferentes Tras su lanzamiento Quienes jueguen A Playstation 5 Podrán obtener La versión mejorada De Daules Gratis En la Playstation Store Vale O sea que directamente Os la dan gratis Ahí Quienes tengan una Xbox Series XS Recibirán la versión mejorada De Daules Automáticamente Mediante el Smart Delivery Bueno A ver Lo de gratis estaba claro En principio Juego gratuito Tampoco hay que hacer mucho más Si ya jugabais a Daules En una consola O en ordenador No hace falta Que empecéis de cero En vuestra consola De nueva generación Puesto que la partida Se guarda en todas las plataformas Gracias a esta opción Multiplataforma Tampoco importa En que plataforma Juguen vuestros amigos Ya que todos Podréis cazar a Begemut juntos Es decir Que si tu tenias En una Playstation 4 La cuenta O en PC Y te has comprado Yo que se La Xbox Pues escucha Puedes seguir con tu cuenta Sin problemas Dice así Si ya disfrutabais De Daules Es posible Que os preguntéis Que hay de diferente En esta versión Para consolas De nueva generación Bueno Pues un montón De cosas Repasemos las nuevas funciones De las que podéis disfrutar A partir del 2 de diciembre Pues que el 2 de diciembre Se viene una actualización Ojito con la actualización Que se viene Pero bueno Vamos a ir viendo Mejoran los gráficos ¿Vale? Normalmente veréis Daules Así En el mejor De los casos ¿Vale? Teniendo en cuenta Que tengáis ahí a tope Los gráficos Y demás ¿Vale? Captura de pantalla De juego Antes De la nueva actualización Y después la veréis Así No está mal ¿Eh? No se ve mal la cosa Y ahora para ver bien La diferencia Vamos a hacer Lo típico ¿No? Por ejemplo Esta palmera Se ve con un columno Más oscurito Y demás Y al pasar La nueva generación Ya tiene un tono Más vivo ¿No? Más clareado No está mal ¿No? El agua El agua es un gran cambio ¿Eh? El agua Ojito con el agua Y luego el tema de suelo Pues bueno Sobre todo Se da esa sensación Como de más vivez ¿No? Más vegetación Más viva Pero bueno Ya cada uno ahí Que lo vaya viendo Su forma de entender A ver Digo si hago así A lo mejor aparece aquí Simba No Nada Sigamos Cosas mías Con el lanzamiento De la experiencia de Daules En consolas de nueva generación Descubriréis Una mejora considerable Del juego Con gráficos de alta resolución Y tiempos de carga Más rápidos Disfrutaréis de unos gráficos Excepcionales en Playstation 5 Xbox Series Una nueva preciosa iluminación Fantásticos entornos Una distancia de visión mejorada Niebla volumétrica Y otros efectos Nuevas texturas Para los entornos Árboles Agua Hierba Y sombras de alta calidad En Playstation 5 Y Xbox Series Disfrutaréis de una resolución Dinámica en 4K De hasta 60 FPS Y en Xbox Series S La resolución Es de 1440 Con 60 FPS Digo yo En PC Si en Xbox y PC Viene a ser Prácticamente lo mismo Ya tenemos ahí A tope A tope De los vídeos A tope Pelo de calidad Y con todo Y bueno Mismo de antes Vale La captura de antes Y después Ojito Bueno En primer lugar Lo que cambia Por lo que veo Es la claridad O sea Si os fijáis En el árbol Está como muy oscuro Y pasa a ser Mucho más claro Y detallado Y luego A partir de aquí Si os fijáis En las plantas Veis que le meten Como Muchas más calvas Es decir Muchos más trozos Sin hierbas Y las hierbas Fijaos aquí Como se ven Luego A ver Luego esto habrá que verlo In game Pero aquí en la foto Queda estupendo Y vamos viendo Como se nota menos La falta de eso Y La falta de vegetación Y bastante más Guay Mira esta planta Topocha marrón Y aquí te la ponen ya Tipo lechitos Ahí guapo Ya veremos a ver in game Os estoy esperando dobles En las tres consolas De nueva generación Podréis salir de caza A toda pastilla Con tiempos de carga De hasta un 90% Más rápidos O sea Eso si que lo tenéis que notar O sea Un 90% Sabes Tenéis que notarlo Muchísimo Ya me contaréis Dice Otras mejoras Ahí se os viene Además de las utilizaciones visuales Y la reducción de tiempos de carga Hemos añadido funciones Y opciones nuevas Para mejorar aún más La experiencia de Daules En consolas de nueva generación Se han añadido 36 nuevos logros Y trofeos Que cubren todo el contenido Excepcional Incorporado al juego Desde nuestro lanzamiento Original En consolas Esto incluye Un nuevo trofeo de platino En Playstation 5 Que digo yo Que esto de los logros Le puedes poner a todos por igual En plan De si has puesto logros Que no había Pues imagino que en PC También sería lo mismo Pero bueno Como no sé No tengo la Playstation Ni la Playstation Ni la Xbox Ni nada Ya me tendréis que explicar Un poquito vosotros Que logros tenéis Diferentes al resto Pero bueno Playstation 5 El juego es compatible Con los gatillos Adaptativos Perdón Dinámicos Y el altavoz Integrado en el mando Inalámbrico DualSense De Playstation 5 Además disfrutará De un nuevo sonido En 3D Parece que estoy vendiendo algo Disfrutará De un nuevo sonido En 3D Todo esto será fantástico Y no sé qué Y te parezco la azafata Para que estés en medio De todo lo que pase En el juego Y pueda sumergir De lleno Gracias a su intensidad Si os gusta salir De cazar rápido Podéis embarcaros Al instante En determinadas cacerías Si claro No te vas a ir a otras Desde el menú De actividades Con el lanzamiento Seleccionaremos Varias cacerías A las que podéis uniros De inmediato A ver Todas las cacerías Te puedes unir de inmediato O a lo que se refiere En plan de que le vas a dar un botón Y te unes a ese tipo de cacería Vete tú a saber Ya me iréis contando Estamos contentísimos De que Dauless Llega a Playstation 5 Y Xbox Series XS El 2 de diciembre Esperamos que disfrutes De esta evolución De las siglas fragmentadas Y que sigas compartiendo Tus opiniones Con nosotros Y ya está Y nos da la gracia Bla 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 Ok chavales Bueno pues aquí lo tenemos Espera voy a poner Si 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 Hay que venirse Hay que venirse aquí ahora Y hay que hablar de esto O sea Vamos a ver Estáis viendo eso Pero Que es el nuevo Begemulo Loco Ahí lo tenemos A ver Cosas a tener en cuenta Vale Espera voy a intentar Apartarme de alguna manera En la que se vea Más o menos bien Ojo Ojo ahí Ojo Bueno a ver Ahí Vale vamos a ver Ahí enfocas bien cámara Si Vale Vale Está bien la cosa Bueno a ver Detalles Este es el nuevo Begemulo De acuerdo Entonces Eh Le está cayendo un rayo por detrás No sé si será eléctrico O sea tipo eléctrico O no Ahí lo dejaremos un poco al azar Ya veremos cuando no lo encontremos Voy a echarme incluso más para atrás Bueno el caso es el siguiente Tenemos un Begemulo Bastante alto Si os fijáis Somos Mira lo bueno Es que Mira que chiquitillos somos Es que vamos Y te aplasto Somos así de chiquitillos Porque se supone que Esta captura está cogida In game La he pillado del vídeo Es uno de los últimos fragmentos Y fijaos la altura del bicharraco O sea Esto es como el torgador Lo que es enorme Pues yo creo que este bicharraco Tiene que ser Algo parecido Si os fijáis A ver voy a mirar para allá Que si no No voy a tirar Si os fijáis Tiene la cabeza Como en forma de V Que difícil es hacer esto En forma de V Y luego tiene las sombreras Rollo El Phylax ¿Sabes? Hace como una V El cuerpo Que también sería un poquito Como Yo y mis nombres ¿Sabes? Como el Reza Kiri Por el estilo Veo que los brazos Son alargados Y aquí acaba Como una especie De off ¿No? De guadaña Lo que no vemos es Abajo del todo En esta zona de aquí A aquí Si Si tiene piernas Si es de cola Yo entiendo Que si tiene esta Esta posición Lleve ese rollo Reza Kiri Que tenga como cola Y tal Pero no lo sé No lo sé No lo sé No lo tengo claro Yo me imagino que sí Incluso que estará levantado ¿Sabes? Rollo con Reza Kiri Cuando se levanta Yo creo que habrán mezclado Ahí un poquito de Reza Kiri No sé por qué me da Que hayan pillado así Un rollo Reza Kiri Y hayan dicho Vamos a meterle ahí Cositas de Reza Kiri Que se levante Que tenga cola Que se mueva Pero bueno El día 2 Ojo El día 2 Que para el jueves Día 2 jueves Sale la actualización Cambian los gráficos Cambian con el nuevo Begemuth No sale con sus armas Con sus armaduras Nos saldrá Bueno pues A ver Entre el cambio de De gráficos Tenemos la incorporación De las nuevas consolas Tenemos el nuevo Begemuth Con sus armas Con sus armaduras Tenemos también La reforja De las hojas encadenadas Veremos a ver Que ha cambiado Como y por qué Y luego a su vez Tenemos el nuevo pase de cacería Así que bueno Se nos vienen cosillas El día 2 Yo solo tendré El día 2 Para poder grabar Intentaré Darle duro Darle duro Porque el día siguiente Trabajo Y de seguido Me voy de viaje ya Así que haré todo lo posible Por haceros los vídeos Todo lo posible Haré todo lo que pueda Por poder ayudaros Para que le farmeáis Bien tranquilamente Durante esta semana Y luego ya me contáis A ver que tal va la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vamos Uy de musicote épico eh Venga Nos vemos Adiós Chao chao Pues Pues tenía ya el vídeo Acabado Terminado De hecho Acabo de despedirme Pero para todos aquellos Que habéis aguantado Hasta el final Del todo Estaba en el Ahora mismo en el disco Que me ha puesto A XXL Y me dice Pum Y me pone el enlace Y es que resulta Que los Los de Daules Guardando el secreto Dándole Ahí Misterio Al Begemud No Para enseñarlo el día 2 Acaso un día antes No A los creadores Y tal Pues coge Sony Y dice Toma Aquí te lo muestro Pum ¿Qué me dices? Pues escucha No iba muy desencaminado eh Ojito Que tenemos Al Begemud En plenitud Cierto es que la parte de abajo Todavía no sabemos como es Pero bueno Básicamente no me he equivocado en nada Cabeza en V El cuerpo rollo del otro Así en cruz Brazos con guadaña Y es rollo Rezakiri Así que nada Ha dicho Sonich Tranquilo Que yo lo muestro No os preocupéis Hacemos el cachondeo Y aquí lo tenemos Pero no solo eso Si os fijáis Aquí tenemos la armadura Loco Pero bueno Esta es la armadura Y aquí tenemos Otro casco diferente Y estos son skins Que seguramente Vengan con el nuevo pase de temporada Y aquí tenemos los puños O sea los golpeadores Bueno por las hojas encadenadas Menudo spoiler Niño Ahí está Sony Con todo su Ay Para vosotros Por haberlo guardado Hasta el final Que se queda hasta el final Siempre tiene premio Bueno pues nada Aquí os lo dejo Echadle un vistacillo Me mola Me mola Me mola Es rollo Dumblebee El de Transformers Yo ahí lo dejo Pero me mola Me ha molado Si señor Y las hojas encadenadas No tienen mala pinta Luego tenemos aquí el H Y demás Pero bueno Hasta aquí Ya está El vídeo hasta aquí El día 2 Con todo esto y más Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ahora sí Adiós Chao No spoiler loco